Hola qué tal hoy os vengo a hablar de Lisa Tatel y además traigo un sorteo muy especial si hace tiempo que seguís mi canal creo que ya conoceréis un poco a Lisa Tatel porque he sido muy pesada con la novela futuros perdidos que reeditó hace unos años digamés y que siempre que puedo la recomiendo de hecho en el vídeo que hice de libros que habéis leído por mi culpa futuros perdidos fue uno de los libros ganadores que más habéis leído por mi culpa entonces bueno quería contaros los pocos libros que he podido leer de la autora los que se pueden conseguir en castellano y poco más porque por desgracia es una autora que está muy poco traducida que a mí me da mucha pena porque me encantaría conocer más de su obra pero bueno de momento esto es lo que tenemos Lisa Tatel es una autora de ciencia ficción fantasía y terror que tuvo su auge en los años 80 90 entró un poco más tarde dentro de la literatura que podía ser Ursula Kallegin o Johanna Rass es más coetania a Nina Alan podríamos decir ha escrito 17 novelas un montón de colecciones de cuentos y también no ficción o sea que tiene un amplio abanico de géneros y de temáticas dentro de las novelas pues ya os digo ha escrito ciencia ficción fantasía y terror también ha publicado bastantes antologías de relatos los que están traducidos son principalmente de terror y también ha escrito bastantes cuentos historias infantiles tiene cuatro seudónimos ha publicado con el nombre de maría palmer ben m baglio lucy daniels y laura waring y se la suele englobar dentro del marco de la ciencia ficción feminista porque es verdad que la mayoría de sus temáticas tocan este tema y además ha escrito libros de no ficción sobre feminismo por desgracia sus libros de no ficción tampoco han sido traducidos como pudo pasar con el de Johanna Rass de la escritura de momento traducidos de Lisa Tatel de no ficción no hay nada así que ahora os voy a enseñar los libros que podéis encontrar traducidos de la autora como no futuros perdidos esta edición maravillosa que fue con la que yo descubrí a la autora sin saber absolutamente nada de ella corría no sé qué año era 2016 2015 2016 es cuando lo publicaron en esta edición corría el año 2016 creo recordar más o menos que era el principio del leo autoras octubre más o menos y fue más o menos también cuando yo más empecé a pues investigar sobre escritoras de ciencia ficción y demás entonces pues en una excursión a gigamés bueno de hecho esta novela creo que ya la había visto anunciada en redes sociales y en una de las visitas a gigamés pues estaba porque le acababan de publicar fue amor a primera vista sin saber absolutamente nada y os lo tengo que decir así por la portada porque yo tengo una fotografía que había hecho dos años antes muy muy no parecida pero que me recordaba muchísimo a esta portada y fue como que el libro me llamó o sea me llamó leí la sinopsis y pensé este libro está escrito para mí efectivamente y bueno pues a raíz de esta novela de leer este libro de fascinarme también ser un poco la puerta que me abrió a descubrir otras autoras de ciencia ficción os hablo de ciencia ficción en específico porque es el género que más he leído durante la mayor parte de mi vida y porque era el género donde menos escritoras conocía aparte de Ursula Callaguin y Connie Willis en ese momento y había leído muy poco de ellas había leído básicamente relatos y ya entonces pues me abrió me abrió como otra forma de pensar y de querer descubrir escritoras y de que estaba ya un poco cansada de encontrarme sobre todo en ciencia ficción clásica de no estar ya a gusto con lo que estaba leyendo y entonces gracias a esto pues como que se abrió otro abanico de posibilidades a conseguir descubrir historias maravillosas y bueno pues nada este fue el primer libro que leí de Lisa Dattel si no habéis adivinado por la portada tampoco sabéis que me gusta hablar mucho de sinopsis pero básicamente nos cuenta la historia de un personaje en diferentes realidades alternativas y como cada decisión en la vida de una persona puede crear una alternativa un mundo paralelo en el que se van creando diferentes yoes de la misma persona básicamente pero os digo es que la forma de escribir de Lisa Dattel se supone que esto es una historia de ciencia ficción y hay pasajes aquí aterradores que se te ponen los pelos de punta porque Lisa Dattel dentro de que escribe sobre todos los géneros fantásticos es verdad que suele destacar mucho en el terror da igual sobre lo que escriba que siempre tiene ahí un punto aterrador una forma muy oscura de presentarnos las realidades y los pensamientos de esos personajes en realidad futuros perdidos es la de lo que tengo es la novela más reciente porque su primera novela coescrita junto con George R. R. Martin es refugio del viento también está está reeditada por gigamesh y hace poco planeta hizo una adaptación a cómic windhaben es en realidad como se es el nombre en el título original en inglés y yo he leído en realidad la adaptación al cómic que me maravilló pero que sepáis que también está la la versión o sea la primera versión que fue en novela esto es una historia de fantasciencia en realidad en un mundo llamado windhaben en el que existen diferentes clases sociales y la mayor de todas es ser un alado y eso significa que vas heredando unas alas no es que tengas alas de verdad son alas de madera creo que eran de madera bueno como un mecanismo de alas y entonces tú puedes volar qué pasa que en este mundo está dividido por islas entonces los alados son como los mensajeros los transportistas son los que tienen contacto de una otra isla vale me gusta muchísimo sobre todo en la crítica social que hay brutal en esta novela aparte de de toda la fantasía que nos cuenta y es que pues hay como una crítica a esa cosa que tenemos los humanos de heredar el negocio familiar heredar los puestos de poder heredar en la monarquía simplemente por nacer en una familia con poder y prestigio pues tú vas a tener derecho a heredar todo eso en vez de que se te juzgue no o se te dé eso por lo que tú puedas aportar y por tus propios valores y lo que tú sabes no entonces pues aquí se intenta un poco romper esas jerarquías y hacer como una escuela universal para que cualquier persona venga de una familia alada o no pueda aprender a volar y pueda ganarse sus alas y es una historia muy bonita ya no cuento más leerla y para terminar sí para terminar ahí os traigo dos antologías de relatos de la autora una es recuerdos del cuerpo cuentos de deseo y transformación y otra es mi favoritísima de la vida nido de pesadillas yo leí primero unido de pesadillas y luego recuerdos del cuerpo creo recordar que hablando con alguna persona que había leído las dos y le había gustado más recuerdos del cuerpo porque como que es más puro terror recuerdos del cuerpo y el nido de pesadillas sí que hay un tinte más de fantasía de ciencia ficción en algunos relatos entonces para mí esto es un 100 un 100 de real o sea aquí hay un relato es que siempre que hablo de esta antología hablo de lo mismo pero aquí hay un relato que no recuerdo el nombre que me fascinó de tal manera que cuando lo leí pensé yo quiero escribir esto entre ella además creo que leí este este antología y después leí las de siri jackson y fue como o sea estas dos señoras son mis referencias en la vida nido de pesadillas tiene 13 relatos y recuerdos del cuerpo tiene 15 y los dos los podéis conseguir todavía porque todavía hay copias no sé hasta cuándo si se descatalogarán o qué pero de momento hay y bueno a ver os cuento hace unos días en instagram casi llegaba a los mil y pensé pues cuando llegamos a los mil voy a hacer un sorteo para celebrarlo porque últimamente pues estoy bastante en instagram bueno me va por épocas pero intento estar más activa por instagram es verdad que estoy conociendo cuentas maravillosas geniales y personas increíbles dentro de esas cuentas y estoy muy feliz la verdad menos por los momentos un poco de toxicidad que pero que es por mí por mis pensamientos el resto maravilloso entonces bueno qué pasa que me di cuenta que el último concurso que hice el de siri jackson muchas personas por aquí me dijisteis que no pudisteis participar porque no teníais cuenta de instagram y dije el próximo concurso que haga lo voy a hacer en youtube yo me acuerdo pero cuando dije lo de lo otro de los mil en instagram yo todo feliz pues no me acordaba hasta que recordé entonces lo que he decidido como casi por aquí casi estamos a los tres mil no me voy a esperar y nada lo que voy a hacer va a ser un concurso aquí y otro en instagram como también por instagram pues me disteis ideas de libros y tal pues bueno por allí voy a sortear uno que me va a ceder un editorial que ya he hablado con la editorial y todo y me ceden el libro así que yo encantada y ese lo haré por instagram a lo mejor estáis viendo esto y ya lo estoy sorteando va a ser en esta última semana de marzo pero no sé todavía muy bien los tiempos pero bueno que sepáis que en este vídeo especial de lisa tatel así un poco improvisado porque no es como los otros especiales de autores no he indagado casi en la obra de la autora pero es que también creo que es hay tan poco traducido de ella y no se conoce tanto aquí en españa que como que me da una cosa como hacer un vídeo así más largo y demás y que a lo mejor pues no interese porque no se ha leído a la autora así que para remediar eso traigo un sorteo triple vale y voy a sortear un lote de estos tres libros nido de pesadillas refugio del viento y futuros perdidos así que es muy sencillo para participar en este concurso sólo tenéis que escribirme un comentario en este vídeo en los comentarios y ponerme que participáis de alguna forma participo si queréis escribirme algo más porque queréis los libros de elisa tatel si habéis leído alguno de ellos si no habéis leído nada y queréis conocer su obra y esta es vuestra oportunidad lo que queráis pero bueno con un participo a mí me vale pero bueno también es verdad que si me explicáis un poquito de por qué os interesa la autora pues estaría guay así para compartir y bueno también deciros que si la persona que gana el lote pues uno de los libros los tiene me puede decir otra persona dentro de los que participen en el sorteo por ejemplo si alguien gana los tres y ya tiene futuros perdidos pues oye es de futuros perdidos quiero que se lo lleve tal persona que ha participado y no lo tiene pues también lo podemos hacer así lo digo por si queréis participar y lo por lo que sea uno de ellos lo tenéis o tenéis dos y uno no y decís jovar bueno pues podéis participar y los otros se reparten entre los participantes también aquí no pasa nada no hay problema así que nada espero que os guste el concurso yo lo hago con mucho cariño porque quiero que se conozca más a la autora y a ver si así yo que sé hay un boom en bookstagram un montón de gente lo lee de golpe y se deciden a a traducir alguna cosa más de la autora además que vino cuando publicaron este vino a españa vino a la gigamés hijo me hubiese encantado conocerla porque se la ve por las fotos una persona súper entrañable y ojalá ojalá traduzcan algo más de ella y vuelva a españa y poder conocerla así que nada un besito muy grande sí importante este sorteo a finales del mes de abril daré el resultado de la persona ganadora del sorteo vale así que nada un besito adiós